Hola chicos, soy Mediakamera en este impactante declaración de Derya Özdemir en realidad que nunca se separaron. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse en este canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Últimamente han circulado muchos rumores en el mundo de las revistas sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yemen. Sinan Bargalá hermano mayor de Demet Özdemir, Derya Özdemir afirma que estos rumores eran un rumor que dijo ellos su hijo. Derya Özdemir dijo una gran sorpresa y sus fansal revelar los hechos de las relaciones de sus hermosinas. Derya Özdemir en su declaración dijo en realidad que no se separaron. Contrariamente los rumores que circulan en el mundo de las revistas la relación entre los dos contundia muy soleada. Derya Özdemir se ama mucho. Esta declaración generó gran alegría entre los fanáticos y una vez más reveló lo solida que es la relación de pareja. Además Derya Özdemir en contra de las especulaciones de los medios y las redes sociales dijo, la gente no debería crear demasiado en las noticias sensacionalistas. Sería un error hacer justíos basándose únicamente en números sin conocer los hechos. Derya Özdemir preferiría trabajar en silencio para proteger sus vidas probadas. Simeon la declaración hizo felices de los fanáticos de Demeter Özdemir Can Yaman una vez más se enfatizó cuán fuerte es el amor y la relación mutuas de la pareja. Esta declaración que surgió luego de especulaciones en el mundo de las revistas supuso una gran inyección de moral para los fanáticos de la famosa pareja. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video no olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.